¡Suscríbete al canal! Un gran fan de la primera película, siento que de ahí se pueden sacar reflexiones muy grandes que también voy a traer a este video y siento que esta segunda parte también tenía esa responsabilidad de ser mucho mejor que la primera o de expandir el mundo tan interesante que se nos propuso. Así que veamos unas imágenes y la comentamos. La gente worth saving. Y yo no había comentado esta cinta todavía porque no había salido una versión HD, es decir, estaba grabada de cine porque tuvo su estreno en cines a lo largo del mundo. Pero acá en Chile los cines están cerrados y había solo la oportunidad de verla grabada de cine y yo dije no, hay que esperar a la versión HD y poder presenciarla como corresponde. Así que una disculpa por venir a comentarla tan tarde. Pero por otro lado, esta reseña la quiero hacer diferente. No quiero que sea una reseña de decir, oh si esto es positivo y esto es negativo. Quiero simplemente invitarlos a ustedes a que reflexionen a través de esta película. Es una película de terror, yo lo sé, es una película hollywoodense. Y muchos dirán que ya solo contener esas características como que no da pie a que se pueda comentar de ella. Pero yo opino todo lo contrario. Un lugar en silencio, parte 2, da paso a una reflexión sobre el sonido. Al igual que la primera parte, la película se sostiene en el sonido. El sonido provoca la tensión, provoca el suspenso que está tan bien manejado en la película con una increíble dirección igualmente. Pero el sonido, piensen en lo que eso significa. Cómo una película puede ocupar el sonido o la falta de éste para provocar tensión. Para que nosotros estemos prácticamente sin poder respirar con cada secuencia que se nos presenta. Pensando en lo que se viene para los personajes es impecable. Y es una prueba de que el cine es, en mi opinión, el arte más espectacular y hermoso, precioso del mundo. Un lugar en silencio, parte 2, repite la fórmula de su antecesora. Y esto es algo bueno y malo a la vez. Pero a mí me gustaría hablarlo más de modo general. Más de modo de que todos puedan pensar en lo que esto realmente significa. Porque no es culpa de la película que repita la fórmula de la primera. Es decir, se nos plantea un mundo donde no hay que hacer ruido. Y están este tipo de, bueno, monstruos, le vamos a decir, para la cultura popular. Entonces, ese mismo universo, vamos a decir, se tiene que repetir en esta secuela. Y se tiene que repetir tratando de expandir las fronteras. Es decir, otorgarnos más información, adentrarnos ante otros personajes tal vez, que sí lo hace esta película. Entonces siento yo que es culpa de la película no poder renovar mucho todo. Y sentirse un poquitito predecible en algunos momentos. Desde el punto de vista de lo que estamos viendo o de lo que estamos esperando de ella. Pero a su vez, hace un muy buen trabajo planteando este mundo nuevamente. Es decir, la anterior película es de hace aproximadamente tres años, más o menos. O incluso más, diría yo. Entonces, volver a introducirnos a este mundo es difícil. Porque tenemos que volver a adaptarnos a esto de no hacer ruido y todo por el estilo. Que en el cine era una experiencia maravillosa. Ahora verla en casa es como, bueno, es lo que hay. Pero lo hace a la perfección. Desde el prólogo ya nos adentra de nuevo a cómo fue todo, cómo se iniciaron las cosas. Aparece John Krasinski en esta especie de cameo inicial que está muy bien. Y es muy interesante de seguir, por supuesto. Es una muy buena forma de comenzar esta secuela. Entonces mi reflexión es que Un Lugar en Silencio parte 2, al igual que su antecesora. Son joyas que muy pocas veces se ven, no solo en el género de terror, sino en general. Porque son películas que ocupan el sonido al máximo. Son películas que el sonido es parte, como ya dije, de la columna vertebral de la cinta. De toda la experiencia que otorga. Y a su vez son películas que demuestran que pueden prácticamente conectar con el público. O hipnotizar al público a tal punto de que nadie hace un solo ruido. Y uno no quiere ni siquiera respirar en algunos momentos de estas dos películas. Me pasó cuando vi la primera en el cine de que el silencio era de cementerio. O sea, todo estaba muerto dentro de esa sala de cine. Nadie comía, nadie respiraba, nadie quería moverse. En este caso me tocó verla ahora en mi casa. Y bueno, yo sé, eso es muy diferente. Pero siento que esta segunda parte es efectiva por eso. Porque vuelve a ocupar el sonido de una forma brillante. Y John Krasinski creo yo que ha mejorado incluso en su dirección. Los planos, los movimientos de cámara, como están pensadas estas secuencias de esta secuela. Son excelentes y realmente me quito el sombrero ante ellas. Entonces, Un Lugar en Silencio parte 2 es una película que se puede sentir predecible. Es una película que uno podría decir, es más de lo mismo de la primera. Pero lo de la primera ya era positivo. Entonces ahora tenemos nuevamente algo muy muy disfrutable. Y que encuentro yo que fácilmente puede entrar en la lista de lo mejor de este año. Algunas cosas ambivalentes. Algunas cosas que muchos de ustedes podrían decir o pensar al ver esta secuela. El final abrupto. Al igual que la primera que tenía un final sumamente abrupto. Es decir, terminaba una secuencia, el personaje de Emily Blunt recargaba la escopeta. Y pum, créditos. Que era sumamente wow, espérate por favor, que acaba de pasar. En esta segunda parte vuelve a haber un final abrupto. Pero siento yo que me provoca sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque amo y realmente amo, admiro que estas películas sean directas. Hay películas que duran 3 horas o que duran 2 horas y media. Y se dan vueltas en miles de situaciones que no nos importan. Pero aquí, en ambas películas, tanto la primera como la segunda. Siento que son sumamente directas, pero en el buen sentido. Nos lanzan de lleno a la acción. Nos lanzan de lleno a conocer a estos personajes. Nos lanzan de lleno a avanzar en las búsquedas o los objetivos de estos personajes. Eso para mí es sumamente positivo. Y eso para mí, en esta segunda parte, vuelve a ocurrir. Entonces sí, el final es abrupto. El final podría haber sido tratado de una forma mucho mejor y pulida. Pero la película termina una vez que acaba con los propios objetivos de los personajes. Es decir, no hay más allá de eso. Puede continuar perfectamente, por supuesto. Pero una vez que los personajes crecieron. Sobre todo los niños, por supuesto. Que son los que tienen alto protagonismo en esta segunda parte. Una vez que ellos crecen, estamos listos. Y ahí John Krasinski dijo, ok, aquí termina la película y se acaba. Y siento yo que es abrupto. Podría haber sido tratado mejor. Pero es bastante, bastante sólido. A su vez, como digo, se puede sentir una película predecible. Pero siento yo que vuelve a otorgar todo lo bueno, todo lo sólido que la primera parte hacía. Entonces simplemente volver a este mundo. Volver a la tensión. Con una realización bastante alta en rendimiento. Y yo simplemente aplaudo a John Krasinski. Que escribe, dirige y protagoniza brevemente el prólogo de esta película. Porque es una secuela sólida. Es una película sólida. Es una película que puede dar para estas reflexiones sobre el sonido que ya comenté. Y siento que dentro del género de terror, por supuesto que son joyas del séptimo arte. Así que sí, esta reseña es un poquito diferente. No tiene tal vez el orden específico de otros videos. Pero quería entregarles esta reflexión para que visualicen estas dos películas de Un Lugar en Silencio. Pero de otra forma, simplemente piensen lo importante y lo poderoso que es el cine como para transmitir estas experiencias. Pero bueno, díganme en los comentarios si es que ya vieron esta segunda parte. ¿Qué les pareció? Si les gustó, si no cumplió sus expectativas. Y si no la han visto, ¿qué esperan de ella? Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en el segundo video de la sección de 5 películas infravaloradas. ¡Chau!